Canashiro, Ceja Morales y prensa peruana locos tras el triunfo de Perú ante Uruguay, tremenda victoria. Golpe en la mesa de Fossati en las eliminatorias. Así iniciamos con toda la información sobre el gran triunfo de Perú ante Uruguay por las eliminatorias, bienvenidos a gol viral. Golazo agónico de Miguel Araujo tras asistencia de Piero Quispe para 1-0 en Perú vs Uruguay por eliminatorias 2026. El central se elevó en el área charrúa y conectó de cabeza para vencer al portero Sergio Rochet y desatar la euforia en el Estadio Nacional de Lima. El viernes 11 de octubre la selección peruana se enfrentó a su igual de Uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Cuando se pensaba que ambas escuadras se repartían los puntos apareció Miguel Araujo para anotar el 1-0 sobre el final. Sucedió exactamente a los 88 minutos. El técnico Jorge Fossati movió el banco de suplentes y le dio resultados equiparando el juego en el Estadio Nacional de Lima. Su cuadro adelantó metros y así fue como llegó el gol de la victoria. Piero Quispe que había ingresado por Alexander Callens recibió el balón en la banda derecha. El defensor uruguayo le dio espacios y el mediocampista de Pumas sacó un centro preciso al corazón del área. Ahí surgió la figura de Araujo para conectar de cabeza. El remate del zaguero de la bicolor no fue fuerte pero sorprendió al guardameta Sergio Rochet ya que la pelota chocó en sus manos y posteriormente al palo para terminar ingresando en la portería celeste. Se desató toda la euforia en el Perú. Los jugadores titulares y suplentes corrieron para celebrar con el back de Portland Timbers mientras que el entrenador Fossati miraba al cielo en señal de agradecimiento a Dios. Los hinchas, ni qué decir, no era para menos, sumaron su primera victoria en este proceso clasificatorio. La posición de Perú en las eliminatorias 2026, con su primer triunfo, Jorge Fossati y compañía dejaron la tan criticada última posición de la tabla de eliminatorias de Conmebol. Hasta antes del duelo con los uruguayos tenían tres puntos producto de los empates con Paraguay, Venezuela y Colombia. Ahora Perú alcanzó las seis unidades y pasó a la penúltima casilla de las clasificatorias sudamericanas, dejando como colero a Chile de Ricardo Gareca, que perdió ante los brasileños en Santiago. Revisa cómo quedó la tabla en esta nota. Próximo partido de Perú. La selección peruana sostendrá otro duelo complicado luego de medirse contra Uruguay. Visitará a Brasil en su capital. Este encuentro se llevará a cabo el próximo martes 15 de octubre a las 19.45 horas de Perú en la arena Mané Garrincha. Su rival de turno llega tras vencer a Chile fuera de casa. Por fin ganamos. Y por fin ganamos, señores. Nos sacamos esa maldición de no poder ganar en este proceso clasificatorio al Mundial 2026. Derrotamos por 1 a 0 a la selección uruguaya de fútbol y con ello ganamos por primera vez. Dejamos el último lugar en la tabla de posiciones en la cual se encuentra en estos momentos Chile y a encarar quizás con otros aires lo que resta de las eliminatorias. El próximo martes nos vamos a enfrentar a Brasil. Un rival recontra súper durísimo. Pero luego viene un feature en donde si remamos fuerte las cosas pueden comenzar a mejorar en cuanto al panorama de futuro que tiene la selección peruana de fútbol. Por supuesto que vamos a estar con todos los detalles de esta gran victoria peruana por 1 a 0 con gol de Miguel Araujo. Por supuesto aquí en la mesa de conducción junto a Camila Zapata, junto a Julio Vilches y por supuesto desde el Estadio Nacional con Talías Cárate y Rodrigo Morales. Chicos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Qué manera, qué manera de sufrir el 1 a 0, Cami. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Qué gusto acompañarte. La verdad que muy contenta. Creo que Perú en base a actitud y en base también a romper los esquemas, ¿no? En base a entender el partido, a interpretarlo y a saber cómo jugarlo. Un gol que llega desde la asistencia de Piero Quispe que había ingresado justamente rompiendo un poco el esquema en lo que nos había mostrado Fossati hasta este momento. Y luego la aparición de Araujo. Hoy Perú tuvo que asumir riesgos como por ejemplo utilizar a Callens por el sector izquierdo. Le costó el partido, pero creo que la actitud estuvo 10 puntos de parte de todos los jugadores y eso sostuvo las contingencias que hoy tuvimos que fueron muchas. Totalmente, definitivamente. Señor Julio Vilches, ¿cómo lo da? Buenas noches. Dani, Cami. Abrazo grande para ambos. Escucha, puedo ser infidente. Casi me rompes el brazo. Es la celebración del gol. Sí, casi me rompes. Que Michino estaba al costado y llevó el gol, lo cogí al brazo y lo conversé a maquiar. Pero no me puedes a maquiar del brazo que estás lesionado. No, la verdad que vi un Perú hoy día que se sobrepuso un primer tiempo muy flojo, la verdad, donde lo mejor fue sostener el 0 a 0. Uruguay fue superior, pero luego llega la alegría de este gol que nos da Araujo en una jugada donde comienza con Zambrano. Para mí, el mejor, si no es Araujo por el gol, Zambrano estuvo monumental. Zambrano estuvo espectacular, seguro, sólido, fiable, práctico, absolutamente líder atrás y creo que sostuvo con Abraham al costado una defensa sólida de Perú. Valores altos sí hubo, pero también momentos donde hay que decir, caramba, Perú sí tiene que seguir mejorando. Viene Brasil, es muy difícil, la ilusión se renueva, la tabla comienza a verse un poquito menos fe de lo que estaba, pero igual creo que un triunfo es valioso para animar en lo mental, en lo anímico y sobre todo poder puntuar, que es lo importante, ganar. Hay algo que es importante, un poco tomando algunos conceptos que ustedes han lanzado en el arranque del programa, creo que hoy Perú jugó con hombres y no con nombres, porque de los últimos 15, 20 años debe haber sido la formación inicial peruana más flojita de los últimos tiempos. ¿En cuanto a dónde juegan por ahí? En cuanto a la formación, en cuanto a la formación, a ver, porque, o sea, Canes tuvo que jugar en una posición en la cual no estaba adaptado, porque Sone debutó en una posición en la cual tampoco había actuado anteriormente la selección nacional como titular, porque tuvimos muchas bajas, porque tuvo la oportunidad Ramos de debutar, porque Fossati se tuvo que quitar un poco el dogma, ¿no?, en el transcurso del segundo tiempo para poder meter a Quispe, para poder meter a Reina, para poder meter a Archimbó también, ojo que Perú, en esa posición de la tele por izquierda hoy utilizó tres elementos a lo largo del partido. Entonces, obviamente era una formación inicial que tenía sus inconvenientes por cuestiones de lesiones y todo lo demás, pero que supo sacar adelante fundamentalmente, creo yo, el orden táctico, el entendimiento de lo que se quería hacer dentro del terreno de el juego y fundamentalmente el amor propio. De muchos nombres a los cuales, honestamente, mucha fe no le teníamos también. Y es un ejemplo, en el segundo tiempo, que Fossati, con toda la experiencia y sabiduría que tiene, debe entender que no puede estar el sistema sobre el talento, sobre el jugador, porque en el primer tiempo, ciertamente, creo que con Calen por izquierda y con el mismo Sone, aprendiendo a acomodarse los primeros minutos como interior, la verdad que dejó espacios, era Calen también, Calen pasó momentos donde uno dice, este no es Calen, este no es el que conocemos, porque obviamente no es oficio el del lateral volante, pero por eso, Fossati debe entender que no puede estar el sistema por encima del plantel, de lo que tiene a la mano, porque si no, el primer tiempo no, porque cómo no va a gustar el partido si el primer tiempo casi Perú estuvo al borde de poder perderlo. Sí, pero no era lógico y natural, no era lógico y natural, lo mejor fue mantener el juguero ante la emergencia. A mí me gustó, más allá de que Uruguay sí fue un equipo bastante apático, más allá de eso creo que hubo mucho mérito de Perú al entender que Uruguay lo tienes que cortar constantemente. Ciertamente. ¿Presionó más en el segundo tiempo? Sí, no, sí. Sí. En el primer tiempo no hubo presión. No hubo presión. No hubo presión, pero creo que no era la intención tampoco salir a presionar a Uruguay. No creo que hubiese sido un poco... Porque en ese desgaste perdíamos. Claro, muy arriesgado. Y ya te estaban dejando muchos espacios atrás. Pero Perú a propósito quiso o trató de al menos mantener el cero. Exacto. Obviamente no creo que Uruguay haya intentado no marcar goles, pero sí al menos mantener el cero atrás. Y era un poco lo que imaginábamos en la previa, ¿no? Sí, claro. O sea, un Perú aguantando, tratando de ver por dónde se le podía presentar la oportunidad de notar y al final la terminó consiguiendo. Pero Fossati con su replanteo, con un replanteo que lo aplaudo, lo aplaudo al profe, porque fue un replanteo no para aguantar el cero, cero, sino para ir a intentar por ahí tener la posibilidad de buscar el uno cero. Y no se le ha visto a Perú, en Lima al menos. No se le ha visto a Perú eso. Y hoy aplaudo eso de Fossati. Ahora, hay que entender también que es lo que tenemos a la mano y Calens evidentemente que dejó espacio atrás y no se acomodó, nunca estuvo bien perfilado. Pero luego Perú se sobrepone y encuentra el gol. Un gol que, a ver... Y algo que siempre manifiesta, por ejemplo, Rodrigo, ¿no? O sea, basado... A ver si, por favor, cerramos el micrófono interno. Basado fundamentalmente en esa fortaleza defensiva que hoy mostró una de sus mejores versiones con Zambrano, y yo quiero destacar lo de Abram. Hoy, para mí, Abram jugó el mejor partido con la camiseta de la Selección Nacional que hasta el momento lo habíamos visto. Y Araujo también, nos quedamos con el gol de Araujo. Y Araujo cumplió muchísimo, muy bien. Es que otra vez se repite, ¿no? Esta línea de tres atrás de Perú, muy ordenada, que no pasa mayores problemas. Por ahí a algunos se le pueden escapar, pero si no está Araujo y si no es Abram, siempre está la figura de Zambrano. O sea, es una defensa muy fiable. Ahora, hay que aceptar y poner sobre la mesa una vez más que en ataque sigue costándonos muchísimo jugar. Totalmente. Y en la creación, mucho. En ataque y en creación también, ¿no? En creación también, obviamente, ante un regal como es Uruguay, producir fútbol en el medio iba a ser complicado, porque los del medio tenían que cumplir otro tipo de funciones, que era sobre todo cortar. Pero sin duda creo que los de adelante, cuando tuvieron opciones, todavía siguen, la verdad que poco fiables. Todo lo contrario. Hay cosas que podemos sacar como conclusiones, luego de esta primera victoria de la selección peruana de fútbol. Y de repente te lo digo directamente a ti, Julio Vilcho. O sea, creo que ya no es momento de discutir la línea de tres. Esa es la primera conclusión que yo saco. La prueba es durísima. La prueba, cuando tú lo voy a decir, es durísima y se ha pasado con nota probatoria y con creces, con un triunfo luego de muchos tiempos. O sea, creo que la línea de tres ya no se puede discutir en la selección peruana. Sí, pero a ver, me vas a... Pues, a partir de ahí, en adelante, hay otras cosas por mejorar. Me vas a dejar mentir de que hoy, en el primer tiempo, estuvimos expuestos. Pero sí, estuvimos expuestos. Sí, y en el segundo tiempo se mejoró. Era porque, obviamente... A ver, Perú estaba mandando prácticamente un once inédito al entrenador. Claro. ¿Y por qué lo probaron en ese primer tiempo lo que sí hizo luego de segundo? Sone por izquierda y que lo hizo bien Sone. Porque sube como replanteo y no como planteo. Y esa se la tienes que dar al entrenador. Sí. Y esa se la tienes que dar al entrenador. Porque una cosa es agarrar y meter a Quispe, y meter a Reina, y meter al Chimbó, cuando tú tienes un rival desgastado, y otra cosa es de repente hacerlos arrancar. Mira, la verdad que era difícil, un reto difícil, pero Perú, te digo, repito, a base de actitud y del convencimiento de que había que sacarlo adelante. Y lo dice bien Zambrano sobre el final, ¿no? O sea, Zambrano es muy claro. Dice, por ahí había poca gente que confía en nosotros, pero nosotros tenemos la conciencia de que cada partido lo salimos a ganar, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, y esa manifestación se da desde el momento, obviamente, al replanteo, cuando arranca el segundo tiempo, y tú ves a un Perú que ya comienza a encimar, y tú ves a un Perú que en 10 minutos tiene dos oportunidades claras de gol. ¿Y tú sabes en qué tan bien en la polifuncionalidad de los elementos? O sea, lo de Sone, por ejemplo. Lo de Sone. Lo de Sone, que es un jugador que recién ha llegado a selección, ya con algunos partidos encima, pero igualmente en un proceso que va encontrando su lugar. Claro. Pero tener a un jugador tan polifuncional que pueda hacer distintas posiciones, la verdad que nos suma, ¿no? Ciertamente. Nos suma, sobre todo, en una selección de tantos problemas, ¿no? Exacto. Y qué bueno que Fosari se dé cuenta que puede contar con elementos de mucho vértigo y que le pueden ser útiles. Tanto Greya Reina, como el caso de Piero Quispe, como el caso de poder contar con un Peña, que más allá que no me convenció el partido completamente. Oh, a mí sí me gusta. No me convenció el partido completamente, pero sí, yo creo que le pone muchas ganas, mucho ímpetu. Sí, pues cinco bajas, como bien dices. Y no le llegaron una sola vez clara. Una sola vez clara. Y nos estamos poniendo a analizar que esto, que el otro, que le falta. Pero, muchachos, teníamos que ganar. Y ganamos. Ganamos el minuto 89. Con un cabezazo contra el piso que le rebotó al arquero. Entró. No importa. Así teníamos que ganar. Era lo que había que hacer. No es momento de analizar. No es momento de esto, que el otro. Es hora de celebrar. Es viernes, muchachos. Ha ganado Perú. Y tenemos que celebrar el triunfo desde el 2022, desde el marzo del 22, que no ganamos un partido. Desde el marzo del 22 que no ganamos un partido. Sonrisa, muchachos. Hay que estar contentos. Estamos contentos. Definitivamente. Estamos contentos. Vamos, vamos. Son muchos abuelistas de los peores. Aplausos a otra cosa, la gente. Aplausos a otra cosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí. Tómense la foto, tómense la foto. Tómense detrás del cartel. Tómense la foto. Total. No, pero bueno. O sea, es... Ahí está David, el que siempre acompaña. Aparece el amigo David Chauca. Chauca. ¿Cómo no te voy a querer? Bien, bien, hincha. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido, el país de Tito que me dio nacer. Arriba, Perú. Gracias, muchachos. Gracias, profe. No, David. No, David. Esa vez. No, David. Bien, David. Bien, David. Nos vemos en Brasil. Bien, David. Mira, la realidad es que el Perú necesitaba un punto de inflexión. Creo que hay muchas situaciones por resaltar. Desde la saga, desde la línea de tres. O sea, el trabajo de Zambrano y Araujo ha sido absolutamente superlativo. De hecho, lo comentaba con Sebas, que estábamos en una cabina viendo el partido. Y le dije, ¿qué partido ha hecho Araujo y Zambrano? Bueno, Abraham cumplió también, pero los dos muy por encima. Y termina siendo el gol. Y el fútbol al final es como la vida. Acuérdate de la expulsión frente a Canadá. Todo lo que sucedió en fase de grupo, lo difícil que fue. Y hoy estamos frente a un triunfo después de muchísimo tiempo. Desde el marzo del 22, desde el partido contra Paraguay. ¿Te acuerdas? Desde el partido contra Paraguay. Marzo del 2022. Y hablando de este proceso eliminatorio, nadie, pero nadie nos daba como favorito. Entonces, más allá de los nombres, porque bien lo decíamos, sin Lapadula, sin Tapia. Arco Encero. Arco Encero es fundamental. Pero sin Lapadula, sin Tapia, sin Advíncula, sin Cartagena y sin López. La verdad que era un equipo bastante alternativo. Un equipo inédito, por decirlo de una u otra forma. Trastando esa línea de Uruguay. Ah, totalmente. Para que no pueda tener Perú más opciones. No, 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 Julio. O sea, el esfuerzo que hizo Valera desde la presión. Le gana una en salida a Ugarte, además. Por eso. Yo creo que Valera entregó todo lo más de lo que jugó. No lo podemos medir en goles y en disparos a largo de oportunidades. Pero sí entregó. No tengo nada que reclamarle. No, totalmente. Un poco eso es lo que se destaca, ¿no? O sea, el desgaste físico, la aplicación táctica de Valera, obviamente, para poderle, dentro de su posición como el hombre más adelantado en la ofensiva peruana, poderle facilitar las cosas, o a Inson Flores, o a Sergio Peña, o a Oliver Sone, que venían por detrás, ¿no? Y el segundo tiempo, sí. A ver, Perú termina agarrando más confianza. Perú termina haciendo un mayor desgaste físico también, incluso. Y eso, obviamente, se nota también al momento de los cambios. Pero aquí creo que también entra a la mano de Fossati. Un Fossati discutido, un Fossati criticado por los anteriores partidos y demás. Pero hoy el replanteo de Fossati, lo que más me gustó fue que fue para ir a buscar el partido. O sea, porque no mete hombres de marca. O sea, porque lo mete a Reina, porque lo mete a Quispe. Y eso, obviamente, era una señal para sus dirigidos dentro del terreno del juego también. Ahora, yo creo que hay detalles que sí tenemos que analizar con la calma necesaria a partir del resultado. Que no pueden volver a pasar. Lo habíamos comentado en la previa, de la necesidad y la urgencia de tener un lateral volante natural. O sea, poner a Jampier del lateral volante y a Callens en primera instancia... En la primera, ¿cómo sufrió? Una pelota aérea. Claro, no. Jampier casi se le va. O sea, pudo ser trágico, digamos, en el resultado. Yo creo que ese tipo de... No podemos exponer a los jugadores en una posición que es tan incómoda. Sí. Yo habría dejado a Sone por último ahí. Que siga, ¿sabes qué? Por último, entiende la posición. Por eso digo. Eso es lo que el chino comentaba, pero le dijeron que estaba en un velorio. Sí, claro. Me pegaron sin... Pobre... Porque estaba en un velorio y se lo voy a hacer diciendo. Hay cosas que me fueran. O sea, no, por favor. Me acabo de ir diciendo... Ah, mira, qué bien. Ganó Perú. Qué lindo. Bueno, hay que empezar a criticar a Fossate. Ya, pues, ¿no? ¿Ya por eso? ¿En qué momento he dicho eso? Qué viernes, muchachos. Espero que estés en otra señal. Sí, estoy en otro canal, hermano. Otro programa. Otro programa. Qué viernes, muchachos. ¿Ah? Porque tampoco se fue todo bueno, ¿ah? Bien por Perú. Es extraordinario ganar después de tantos partidos y por primera vez en toda la inmediatoria. Pero vamos a seguir mejorando. O sea, viene Brasil, viene Chile contra Chile. Hay que hacer un partido donde hay que ganar como sea también. Y ese como sea a veces nos lleva al límite también, pero podemos perderlo. Acá está el gol, ¿no? Acá está el gol. Ahí está el gol. Qué maravilla. Qué buen centro de Pierito. Bien zambrado también, ¿no? Muy buen centro. Y el cabezazo lo terminan metiendo a Rochete. Es un cabezazo contra bote. Le metió a quemar ropa. Le metió a quemar ropa. Casi sale incluso del arco. Lo cabezaron 30.000 personas que estaban en el estadio y otros 30 millones mirando en la tele. A ver, y se llevaron a Rochete el mismo Kamehameha. Se lo llevaron de largo. Pero el chino tiene otra teoría también, ¿eh? Dígela, chino, dígela. La teoría de Rochete también. Yo lo voy a decir, se la come. Se la come. La recontra come. La recontra come Rochete. Qué inseguridad para poder, bien por nosotros, genial, fantástico. Pero se la come. O sea, dime cómo se la come Rochete. Es un cabezazo, pero sí se la come. No, choca en su mano primero. Choca en su cuerpo. Es Rochete. Y él tiene que estar preparado para tomarla. O bien por Perú, digo, ¿ah? Un dios, sí. Bien por Perú, ¿ah? Con los brazos abajo, ¿no? Claro. Pero bueno, bien, vale. Todo vale. Al final, obviamente. La partida está, ¿no? Rochete comete otro error. Comete otro error en salida, sí. Se queda completamente desdibujado también. Algo pasó, oye, lo que hablamos en la semana, que afectó el interno de Uruguay. Porque este Uruguay estuvo disminuido. Con baja, pero con Dargui Núñez. No, no, no. Con baja, pero con Valverde. Algo pasó también ahí. Y aquí llegaba el final del partido. No, para que yo, a ver, cuando conversábamos con Fede Wissan en la previa, y me dijo tal, y o sea, yo le pregunté, ¿cómo va la interna respecto al tema que sacó Suárez? Y además me dijo, olvídate. O sea, han pasado siete días que están juntos. Eso ya se resolvió, ya pasó. O sea, también tú no le preguntó. Claro, no le podemos generar todo. Y bueno, mis cracks peloteros, así terminamos con el gran video del día. Gracias por vernos. Comenta qué te parece la noticia del día. Gracias y hasta la próxima.